En este vídeo quiero recomendaros tres libros sobre ciencia ficción, porque no todo va a ser siempre estudiar. Así que aquí van mis tres libros preferidos de este año, dos han salido este año y uno es un clásico de 1965, el mítico Dune, pero la película sí que es cierto que ha salido este año. Como ya sabéis a mí me cuesta bastante leer, es más, llevaba cinco años sin leer hasta hace un par de meses, por eso si sois como yo y os cuesta la herramienta de Audible, la aplicación de Audible es una grandísima opción. Los tres libros de los que vamos a hablar hoy, efectivamente, están en Audible. Audible tiene una prueba gratis de 30 días, tienes el enlace en la descripción y en esos 30 días te da tiempo a escucharte los tres libros de ciencia ficción que vamos a escuchar ahora mismo. Además, es una forma de ayudar al canal. Estoy seguro de que muchos habéis visto la película de El Marciano, de Andy Weir. Pues bien, este autor, porque es un autor de libros, ha sacado The Project Hail Mary, o algo parecido, este año y la verdad es que es un libro que me ha resultado muy, muy interesante. Recomendaría este libro a todas esas personas que les gusta la ciencia ficción, especialmente si os va del tema de los astronautas y de los viajes en el espacio y especialmente si eres ingeniero, biólogo o incluso lingüista, porque este libro comenta en profundidad varios temas que a mí me han resultado muy, muy reales y muy interesantes sobre estas especialidades universitarias. Pero principalmente me ha gustado porque el libro cuenta una historia sobre un científico, como tú y como yo, pero con el formato ese de antihéroe y sobre todo porque, tal y como he dicho, las historias que cuenta, las aventuras que le pasan al protagonista son bastante realistas y están muy bien fundamentadas en la ciencia, en la ingeniería, la biología y la lingüística. En el caso de este libro, o en el caso de este audiolibro, lo he escuchado en inglés y ha sido un gran acierto, porque el audiolibro hace algo que no os voy a contar, pero que el libro no puede hacer, pero sí lo puede hacer en el audiolibro gracias a que es un tema digital. Si habéis escuchado el audiolibro o si habéis leído el libro, por favor, dejarme un comentario sobre qué os ha parecido ese recurso que han utilizado para este libro, que a mí me ha parecido muy interesante. Si tuviera que recomendar un libro de este año o un libro para leer este año sobre ciencia ficción, sería este. Además, porque sé que ya han comprado los derechos para la película y ya se rumorea que algunos actores famosos como Ryan Goslip van a hacer de protagonista y creo que es un libro que a mí me ha parecido súper interesante. Si os gusta la exploración, ciencia, el espacio, este es vuestro libro de este año. Una joyita. El segundo libro que he leído es Clara y el Sol, de Katsuo y Seguro. Este lo recomiendo especialmente para aquellas personas que le gusta la inteligencia artificial, le gustan los temas de cómo se va a aplicar en el futuro esa inteligencia artificial, de cómo nos va a cambiar el mundo, pero especialmente la intersección que hay entre inteligencia artificial y lo que es el ser humano y la vida del ser humano. No os voy a engañar, este también lo he leído a través de Audible en castellano y me ha parecido muy interesante, me lo he ventilado en una semana. Y sí que es cierto que mientras estaba escuchando, leyendo el libro, no me parecía tan interesante. He encontrado el verdadero interés en el libro una vez que lo he terminado. Cuando he empezado a pensar sobre el libro, cuando he empezado a pensar sobre el final y cuando me he metido en internet para buscar información sobre el tema del libro y sobre ese final tan abierto, es cuando me ha empezado a gustar el libro, cuando me he empezado a dar cuenta de cosas que no había visto en la lectura o cuando lo he escuchado sobre el libro. Y ese libro, esas clases de libros son las que me gustan, las que dejan las cosas un poquito abiertas, dado que este autor se caracteriza por no enseñar cosas fuera del mundo que está creando y nos deja a todos queriendo saber más. Por eso, el hecho de buscar esas cosas es lo que más me ha gustado. Está el libro, al final está abierto a la interpretación de cada uno. Y terminemos con Dune de Frank Herbert, un clásico que me he decidido a leer este año y en formato físico, además, antes de ir a ver la peli. Así que, ahora que ya he terminado el libro, puedo ir a ver tranquilamente la película. Dune es un clásico y es un clásico no solo de ciencia ficción, sino también un clásico de política, geopolítica, biología, naturalismo y un montón de cosas que abarca el libro. Pero a mí lo que más me ha gustado han sido los diálogos, especialmente aquellos diálogos sobre política que había en el libro. Sí que es cierto que me dijeron que al principio me iba a costar leerlo, que hay muchas referencias a muchas cosas, al fin y al cabo es un mundo bastante grande, bastante inmersivo, pero me ha resultado bastante fácil leerlo. Y una de las cosas muy interesantes que he descubierto es que cuando se ha hecho la película de este año, Hans Zimmer ha hecho una banda sonora específica solamente para leer el libro, así que puedes leer el libro y escuchar la banda sonora a la vez. Me parece un concepto súper interesante, lo he hecho y ha sido una experiencia bastante buena que puedo recomendar. Entiendo que no sea para todo el mundo leer y escuchar música a la vez, pero me ha parecido sublime. Sobre si ver la película o leer el libro o los libros primero, yo me he decidido por empezar por el libro. Esto es todo, tres libros de ciencia ficción que vais a encontrar en Audible. Un saludo, espero que te gusten, me gustaría mucho que me dejaras un comentario con recomendaciones de ciencia ficción que me puedan gustar para que pueda seguir escuchando los libros o leyendo los libros. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!